Para un grupo de pastores de la Iglesia Cristiana Evangelica de la ciudad, es importante que en Buenaventura se inicie a trabajar con eventos a gran escala, donde se les permita a los creyentes que puedan interactuar con los artistas que ayudan a avivar su fe a través de la música. Del magno evento que va a ocurrir el 11 de octubre, en las instalaciones del Coliseo del Cristal, la avenida por primera vez de Jesucristo de Adrián Romero, pues pienso que esto va a integrar a la comunidad, porque es un evento no solamente dirigido a la Iglesia Cristiana, sino también a las personas no cristianas, no creyentes, lo que va a atraer pues es atraer a esa población a través de la música para ser sensibilizada, para ser evangelizada, y pienso que es una muy bonita oportunidad. Ese tipo de actos, pese a ser comerciales, aseguró el presidente de Pastores, permitirá que en Buenaventura se inicie la unidad, ya que un pueblo dividido no prevalece. Podemos llamarlo un principio de un avivamiento, podríamos decir así, debido a que muchas veces la parte eclesiástica está muy dividida de la sociedad, y según lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, es totalmente diferente. La Iglesia, los cristianos también somos ciudadanos, y este es un momento especial, para que la ciudad se una en torno a una actividad importante. La Iglesia Cristiana, igualmente los ciudadanos que no pertenecen como tal, pero que somos amigos, somos hermanos, estamos en la misma ciudad, somos coterráneos. Para el presidente de Pastores, ese es el tiempo donde cristianos, evangélicos y no creyentes, profesen una sola fe. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana.